Esta imagen de calles concurridas de este sábado en el centro de Londres no se va a repetir en un tiempo. Más de 20 millones de personas están desde este domingo confinadas en Inglaterra al entrar en vigor estrictas medidas restrictivas por el alarmante aumento de los casos de COVID-19 que el gobierno británico vincula a una nueva cepa. El primer ministro británico, Boris Johnson, impuso el sábado draconianas medidas para Londres y amplias zonas del sureste de Inglaterra que desde este 20 de diciembre están en el nivel de riesgo 4 el denominado grave con el cierre de tiendas no esenciales, gimnasios, peluquerías así como la prohibición de pasar a otras áreas del país. Con estas reglas se han modificado también los planes flexibles que había autorizado el gobierno entre el 22 y el 28 de diciembre para que familias y amigos pudieran juntarse para las navidades. Quienes vivan en el nivel 4 no podrán unirse a otras personas que vivan en niveles inferiores mientras que el resto de Inglaterra, que esté entre los niveles 1 a 3, esta flexibilidad estará reservada únicamente para el día de Navidad medida que también se aplicará en Escocia y Gales. Las reglas establecidas en Inglaterra durarán dos semanas y serán revisadas el próximo 30 de diciembre. El alcalde de Londres, Sadik Khan, pidió a los londinenses que respeten las reglas sobre todo porque los hospitales de la ciudad tienen la misma cantidad de pacientes con COVID-19 que en la primera ola en abril. Gracias. Gracias.